bien ya está saliendo el sol vamos para el agua que tú haces con esta pareando el teléfono de radio ya y ahora tira el teléfono allá adentro a chumana yo tú lo meto en una después consiguete una oye buen spot para las cajas bueno empezó la aventura nos tardamos un poquito porque por mi culpa pero tengo que desayunar siempre si no me mareo vaya como brincaron ahí cuestión de esto no es cuestión de suerte es cuestión de tiempo que se pegue uno ahí está pegado mira o pegó la piedra mira está pegado está pegado está pegado está pegado el monchi vamos para allá grabar la acción deportiva ya está pegado el hombre que cogiste nice no 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 Era un dorado Una chancletita No joda No joda, en serio En serio, cabrón ¿Lo viste ahí? Ah, ahí está el carajo En serio No joda No joda No, no, no A lo mejor salió en la cámara, pero no lo vi ¿Qué está? Embuste Ahí pique, ahí pique Aquí 30 pies Bueno, vi algo ahí en el GPS Lo que parecía una manchita de peje Y parece que pedí alguito Ahora sí Es chiquito, pero Olvídate Entretiene Este Necesito un radio Necesito decirle a monchil Que aquí es que Vamos a ver que sale de aquí No creo que sea muy grande No creo que sea muy grande Mira esto Un red débil Red débil Red débil Esto es lo malo Muy chiquito Lo voy a soltar Lo voy a soltar Porque no Demasiado chiquito Vente papá Mira que lindo El primero del día La libré Coño Vamos papi Espérate Vamos a sacártela Mira que lindo Coño A ver si sale de nuevo grande Vamos a buscar el grande Dale papi Ay bendito No me das que lo mate La jodienda Esto no va a vivir La que no La que no A ver si es como grande Va a ser grande a 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 ahora sí este grande este grande este sí a a no no es la más grande que pelea con cojones ahí o yo creo que algo lo cogió algo lo cogió algo lo cogió algo lo cogió le hizo canto no mierda no coño es buena coli rubia mira así algo le dio oche se la madre tu rato papi mira así le dio un tiburoncito sea la madre no sirve el freno dejo miedo que me vire ahí está soltando el freno ahora estoy grabando a 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